Aléjate de mi, hazlo pronto antes de que te mientan Tu cielo se hace brillo y al camino bajo la tormenta Aléjate de mi, escapavete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieras caminar, ya no descansa Mi alma te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la sabiduría Aléjate de mi, hazlo pronto antes de que te mientan Tu cielo se hace brillo y al camino bajo la tormenta Tu cielo se hace brillo y al camino bajo la tormenta Tu cielo se hace brillo y al camino bajo la tormenta Amor Gracias.